Esta es mi canción de despedida, será lo mejor para los dos Pues no soy el dueño de tu vida, y lo más grave, no sé por qué no lo entiende el corazón Dime cómo hago para explicarle, a mi alma envuelta entre la fe Que aunque sea difícil olvidarte, debo intentarlo, porque creo que nunca te podré tener Ey, si no deseas que me marche, demuestra que al igual que yo quieres amarme Y que también te estás muriendo por besarme Ey, y así yo intentaré esperarte, hasta cuando decidas entregarte A este hombre que ha hecho todo para enamorarte Ay, por ti estoy enloqueciendo, y tengo todo de cabeza Te voy a seguir queriendo, aunque tú no te des cuenta Que el maldito sufrimiento, es quien causa mis tristezas Y de paso a mi conquista, le van quitando las bolsas Que no puedo darte el mundo, para nadie es un secreto Yo tan solo te aseguro, que serás mi amor eterno Quien controle mi futuro, y me saque de este infierno Donde lo bello y lo puro, se destruyen con el tiempo Esta es mi canción de despedida Será lo mejor para los dos Pues no soy el dueño de tu vida, y lo más grave No sé por qué no lo entiende el corazón Dime cómo hago para explicarle A mi alma envuelta entre la fe Que aunque sea difícil olvidarte Debo intentarlo Porque creo que nunca te podré tener Ey, si no deseas que me marche Demuestra que al igual que yo quieres amarme Y que también te estás muriendo por besarme Ey, y así yo intentaré esperarte Hasta cuando decidas entregarte A este hombre que ha hecho todo para enamorarte Ay, por ti estoy enloqueciendo Y tengo todo de cabeza Te voy a seguir queriendo Aunque tú no te des cuenta Que el maldito sufrimiento Es quien causa mis tristezas Y de paso a mi conquista Le van quitando las fuerzas Que no puedo darte el mundo Para nadie es un secreto Yo tan solo te aseguro Que serás mi amor eterno Quien controle mi futuro Y me saque de este infierno Donde lo bello y lo puro Se destruyen con el tiempo Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien El día de hoy les comparto esta canción Que es un vallenato que a mí me encanta Espero que ustedes lo hayan disfrutado También quiero darles las gracias A las personas que se han unido recientemente a mi canal Y también por el amor que le brindaron Al último cover que subí Muchísimas gracias por eso Si les gustó este cover Los invito a que compartan con sus amigos A que le den me gusta Y a que comenten también Eso me ayuda muchísimo Muchas gracias por estar acá conmigo En este nuevo video Y nos vemos en la próxima